Nosotros ya hemos sido proetarras, hemos sido bolivarianos, hemos sido venezolanos, hemos sido iraníes y hemos sido todo tipo de cosas. Yo creo que en algún momento se acabarán los países del mundo para poner etiquetas a Podemos y tendremos que salir fuera del sistema solar para encontrar nuevas etiquetas. Creo que la solvencia de este tipo de acusaciones se ejemplifica muy bien con lo sucedido con la ministra de Defensa. Creo que asistimos todo nuestro país a una vergüenza nacional, según la cual unos humoristas de un programa de televisión, sin que por lo visto hubiera ningún filtro, accediesen directamente a hablar durante muchos minutos con la ministra de Defensa de España, con la persona que se ocupa desde el gobierno de España de los ejércitos de nuestro país. Creo que esto tiene que ver con una enorme incapacidad de nuestro gobierno para llevar a cabo una política internacional que no provoque ridículo fuera de nuestras fronteras. Y creo además que es, además del ridículo, creo que es sumamente grave lo que vimos en esta llamada. Primero porque, como digo, a mí me cabe preguntar como ciudadano español cómo puede ser que un humorista de un programa de radio o de televisión pueda acceder directamente a la ministra de Defensa para hablar de temas de seguridad de Estado. ¿Qué hubiera pasado si en esa llamada la ministra de Defensa de nuestro país hubiera transmitido información clasificada o información con alto nivel de seguridad?